Es importante que las personas, las víctimas puedan tener fuentes de ingresos, tengan capacidades para mejorar sus condiciones y disminuir los riesgos. Yo pienso que tenemos que visibilizar más las instituciones que existen y los servicios que ofrecen. La población tiene mucha confusión. Por ejemplo, mucha gente no sabe que se puede hacer una denuncia de forma anónima. Como sociedad estamos desarrollando la conciencia y pienso que desde el Ministerio Público, digamos que hacemos lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Vamos compartiendo esa conciencia, pues entonces estamos avanzando, estamos avanzando. Obviamente quizás no estamos avanzando al paso que hiciéramos, pero lo importante es que sigamos creando conciencia en cualquier escenario en el que nos movemos para que estos avances se multipliquen.